Hola, bienvenidos a mi podcast. Primero de todo me presento. Mi nombre es Leticia y soy estudiante de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a nuestra sociedad de una forma masiva y que muchos ni saben quién puede estar pasando. ¿Vos sabés que tu propio cuerpo puede ser tu enemigo? Sí. Es complicado pensar que además de todos los problemas que tenemos, nuestras bacterias que viven en nuestro corpito, que deberían ayudarnos, pueden estar siendo la causa de problemas en nuestra salud mental. Pero pará, ¿bacterias en nuestro corpito? Sí señora. Primero de todo te explico. El cuerpo humano presenta una gran población de microorganismos como bacterias, virus, protozoos, hongos, que juntos llamamos de microbioma. En nuestro sistema digestivo tenemos la microbiota intestinal, que es el conjunto de microorganismos que viven ahí. ¿Cómo ya sabemos? Muchas bacterias nos dejan enfermos, pero hay muchas otras que desempeñan un papel fundamental en la salud, donde intervienen prácticamente en todos los procesos fisiológicos del cuerpo humano. Ahora ya sabés que tenemos un montón en nuestro cuerpo y es normal y fundamental, pero ¿dónde está el problema entonces? Hay crecientes hechos publicados en estudios humanos sobre la relación del equilibrio del estado de obiosis de la microbiota intestinal y el cerebro, el llamado eje intestino-cerebro. Hay una comunicación bidireccional donde estas bacterias intestinales producen sustancias neuroactivas como hormonas o neurotransmisores que son capaces de afectar el funcionamiento del sistema nervioso central. Además, estas bacterias de la microbiota intestinal desempeñan un papel importante en la regulación de la ansiedad, el estado de ánimo y el dolor. Algunas bacterias pueden hasta sintetizar neurotransmisores, por ejemplo, los lactobacilos y las bifidobacterias que producen GABA, que es un principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Escherichia coli, que produce dopamina, implicada en el aumento de la energía y en emociones como euforia y excitación. Y la serotonina, que sería al revés, o sea, relacionada con la calma o el descanso. Y una vez más debe estar pensando, pero si son buenas y esenciales, ¿por qué esto pasa? ¿No eran nuestras amigas? Obvio que son, pero la composición del microbioma cambia con rapidez en respuesta a los cambios en la dieta alimentaria. O sea, es increíble comer azúcar, alimentos con mucha grasa, pero tenemos que saber que esto cambia nuestras amiguitas y puede hacer con que tengamos otros tipos que sean prejudiciales a nuestra salud. Y no solo por la alimentación, después de la dieta, la exposición al estrés es el factor que más afecta la composición de la microbiota intestinal. En investigaciones recientes realizadas en la CAS, Content Collection, American Chemical Society, se ha observado que determinados pacientes con trastornos psiquiátricos, como depresión, trastorno bipolar, esquizofrenía y autismo, presentan alteraciones significativas en la composición de los microorganismos intestinales. Dios, ¿qué voy a hacer para evitar eso entonces? Difícil, Reina. Aunque no existe una respuesta que identifique determinados alimentos como remedio específico contra las enfermedades, lo único que te puedo informar es que hay ideas basadas en el estudio para ver la relación de estos alimentos con las enfermedades. Por ejemplo, una dieta rica en fibra afecta específicamente a la microbiota intestinal, principalmente las bacterias anaerobias gran positivas y que pueden digerir y fermentar la fibra. Este proceso libera ácidos grasos de cadena corta que reduce el pH del colon, o sea, lo torna más ácido. Con eso, nos protege de ciertas bacterias como Clostridium difícil, un bichito que nos deja enfermos y que no vive en ambientes ácidos. Por eso que hablamos de que los alimentos ricos en fibras se conocen como prebióticos, ya que alimentan la microbiota beneficiosa, o sea, a nuestras amigas. Entonces, vos estás re bien si comes frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, ya que posee una gran cantidad de fibras. Pero podemos asegurar que cambios en la dieta no son tan fáciles. Hay pacientes que suelen ser muy reticentes a cambiar de manera importante sus hábitos alimentarios. Se administra prebióticos y probióticos mediante presentaciones farmacéuticas que pueden facilitar este proceso, controlando mejor la dosis administrada y disminuyendo las tasas de abandono precoz de los tratamientos. Obviamente, estos resultados no aclaran si la afectación de la salud mental es determinante del agotamiento de las bacterias en la microbiota intestinal, o si su déficit intensifica las manifestaciones clínicas de los trastornos de ánimo. Pero, sabemos que esta regulación de la microbiota es un factor decidido para conservar la salud. O sea, la manipulación de la microbiota intestinal mediante el uso de probióticos y prebióticos sumado al consumo de una dieta adecuada representan novedosos y recientes enfoques bioterapéuticos usados al tratamiento de estas enfermedades. Gracias por escuchar y espero que te haya servido. ¡Nos vemos!